No, ese día, un día anterior yo había tenido como una discusión con ella y, o sea, me metió el pensamiento a mí, agarré ese neno y mal, me acosté temprano, o sea, pasé eso y me levanté con el mismo pensamiento, yo lo que agarré fue, esperando la llamada de ella para yo llevarla para el psicólogo Iván, llevamos la sobrina de ella, yo le di para allá, para el novote, o sea, yo le había dicho a ella, pensaba que era el anillo que yo le iba a regalar, yo le di babosa, no me pregunte para dónde yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar para un lugar bonito, para entregarte una cosa, yo te voy a llevar para un lugar bonito y no me pregunte porque si yo te lo digo me va a tener en emoción, tú vosabas, decía, sí, sí, está bien babosa, la llevé normal y cuando estábamos allá, ya me dice babosa, y ese, y esta loma, y esta calle, para acá, como muy solitario, y nada, yo lo que fui, me puse a orinar, Iván, yo conmigo solamente, me voy a orinar, lo hacía ahí, digo yo, babosa, el dinero que te mandaron a ti, dime la verdad, tú sabes que no fue, tú sabes, no fue Agustín, que te lo mandó, así que dime la verdad, o sea, yo te regalo diciendo a ti, no, que no fue, no, dime la verdad, tú sabes, ah, llámate Agustín, entonces, pues ya yo hablé con él, y me dijo que no, llámate, se me puso como bruto, y yo, qué, qué tú vas a hacer, me estaba como, o sea, yo, no babosa, espérate, yo contigo, no puedo estar, pues tú sabes, yo te regalo, guaycito, te ayudan en todo, y esto y que el otro, se me puso bruto, o sea, yo, la convencí a ubicar, nada, la solté, porque me asusté, o sea, yo nunca he tenido problemas con nadie, la gente me conoce, su familia me conoce, mi familia también me conoce, yo nunca he tenido problemas con nadie, ni nada, nada, yo agarré de la, de la maricona, yo tenía, me la había regalado su mamá, yo agarré, saca la cuenta pluma, y con el foisejeo, yo agarré, se la clavé ahí, creo que le corté un poco la garganta, ahí, nada, pero lo que más antes de esa edad es que, cuando yo se la estaba clavando así, el foisejeo, ella, llamando a su mamá, así, pero yo no siendo un arrepentido, porque, o sea, yo tenía todo ahí, mi familia me quería, todo el mundo, ella también, y va, y en un momento loco, yo hago eso, ¿te sientes arrepentido? sí, ¿hay mensajes que le mandan a la familia? no, que, algún día logré perdonarme, de que, yo sé que yo, yo lo hice y todo, pero de verdad yo no te había visto en el sentido, siento mucha pena con ella y todo, yo sé, yo no se la voy a revivir ni nada, pero, yo quisiera morir en el lugar de ella, así, cuando ella estuviera viva, porque, era una muchachita buena también, o sea, bien, no es fácil, no es fácil eso, yo no puedo vivir, o sea, no me da realmente a eso, yo no creo que fui yo que lo hice tampoco, no creo que fui yo que lo hice, yo me siento muy arrepentido de eso, yo creo que, yo a su familia, yo también soy un señor, yo también soy un señor, un señor humano, sabes, eso es lo que yo le digo, lo estoy viendo, ¿cuál fue el nombre de este Diego? José Álvaro Ureña Rodríguez, ¿qué tiempo era la gente que tenía usted? yo tenía como siete meses, se llevaba a que yo, super bien, un solo discusión, solamente yo le corregía, esto está bien, esto está mal, esto sigue así, no haga esto, ya también me decía, y eso me ayudaba, y si, a veces había cosas que no me gustaba, de que tenía esa, como eso, en la cabeza, ras, o sea, yo siempre bregué, hay cien, yo a veces, de habla con siempre, de habla cosa, pues mitad, para él ayudar, y todo, y su papá me decía, su mamá me decía, mira esto, porque ella, es media tu sabe, Iván, dile que haga esto, y yo se lo decía a sí mismo, ya la cosa iba bien, y todo, hasta lo que yo hago, pasa eso, yo se notaba en el cinco sentidos, yo ahora mismo, yo ahora mismo me siento, que estoy, que estoy trancado, y todo, no puedo irme ni nada, solamente dándole mente a eso, pero yo, no creo que fui yo que lo hice, respecto a todo, José Moreno Rodríguez, él mismo confesó, que él se había acostado, con ese pensamiento, y que se había levantado, con el mismo pensamiento, y lo hizo realidad, nosotros confiamos, en la justicia, en la terrenal, también en la justicia divina, y que a ese asesino, se le cante, la pena máxima, de 30 años, nosotros somos los que tenemos, que tenemos que ser testigos, porque nosotros somos su familia, y me la saco de mi casa, él lo sabe, que me la saco de mi casa, para asesinarme, era un asesinato, bien, bien, preparado, esperando justicia, esperando 30 años, o sea, que se haga justicia, y que sea el señor, que tome control de todo, se debe decir, que sí, que no me siento bien, es lo único que puedo decir, y que lo único, que quiero es justicia, porque, se reservó el fallo, sobre la situación, de los incidentes, que planteamos, sobre algunos medios, de pruebas testimoniales, así como pruebas periciales, y se reservó el fallo, para poder analizar, de manera detenida, de manera tranquila, y de manera exhaustiva, y conforme a la norma, el fallo, en relación a los pedimentos, que se han realizado, en el día de hoy, hemos concluido, ya la etapa preliminar, hoy escuchamos la acusación, la juez, se reservó el fallo, entendemos, que no hay forma, ni manera, de que el imputado, no se ha enviado a juicio, y Dios mediante, tendremos un auto de mi abuso.